muy buenas qué tal estás bienvenido a motocar nos hace especial ilusión este vídeo porque llega el black friday de motocar ya sabes una época perfecta que va como anillo al dedo para poder encontrar equipamiento de moto a precios mucho más asequibles que en otros momentos del año hay que reconocer que básicamente se trata de una excusa pues para equiparte como un profesional sin que el bolsillo lo note tanto o también para encontrar por ese caprichito que estás buscando ahí que lo tienes mucho y sacarlo a buen precio así que en motocar atención hemos adelantado familia el black friday y dura la buena parte de noviembre y con ofertas y oportunidades tan interesantes como estas bueno empezamos este listado con un casco de moto integral y de carbono aquí lo tengo el shark speed rs carbon se trata de un casco de moto ligero sport touring muy muy cómodo y con un muy buen aislamiento acústico y con detalles y materiales de calidad hemos hablado muchas veces de este casco en el canal es que es un pedazo de casco y tiene una gran relación una excelente relación calidad precio esto también hay que reconocerlo con el que no te vas a equivocar y que en el black friday pues hemos rebajado a cerca de los 200 euros aproximadamente y atención porque quizá vete tú a saber si a lo largo del black friday lo rebajamos un poquito más bueno otro otra interesante opción es este casco el nolan n90 highline ncom se casco modular de manual casco muy cómodo un casco también fabricado en policarbonato en este caso lexan que cumple con lo que promete y con una preinstalación para el intercomunicador es un casco ya ves perfecto para moverte para la ciudad también para hacer rutillas así si tienes una moto más touring así que si quieres hacer rutas de fin de semana e ir comodísimo pues este casco es una muy buena opción y también está cerca de los 200 euros así que oye buena opción bueno la chaqueta de moto dainese milano de dry también es una chaqueta perfecta la tengo aquí para moverte por la ciudad pero también para hacer un uso así un poquito más touring es una chaqueta impermeable con protectores desmontables como su nombre indica la membrana tiene membrana impermeable de dry que es laminada atención y elástica y es perfecta pues para adaptarte a cualquier situación climatológica como digo respecto a las protecciones tenemos protectores pero armor extraíbles tanto en hombros como en codos esto es típico y atención familia le podemos añadir un protector de espalda tipo g que eso sí no viene incluido no te preocupes si estás interesado en esta chaqueta te dejaremos un enlace en la descripción cómoda versátil de corte más larguito y que ahora tienes disponible con un gran gran descuento si buscas también una buena chaqueta pues para para moverte para el día a día para hacer un poquito alguna rutilla de fin de semana esta chaqueta es una muy buena también opción bueno continuamos voy a guardar esto que ahora mismo me molesta oye también pantalón para los que hacéis rutas de moto un pantalón resistente con protectores de calidad pero sobre todo cómodo es casi podríamos decir obligatorio pedazo de pantalón este dainese en el black friday el pantalón dainese amsterdam está a un precio súper competitivo ya ves pantalón perfecto para para tu rutilla de fin de semana para tus viajes tiene membrana impermeable el tejido es replente al agua dispone de protectores desmontables en la zona de las rodillas y tiene cremallera también conexión con una chaqueta dainese es un pantalón muy versátil a tener también en cuenta por cierto también está disponible en una versión para mujer así que las moteras que quieran también un pantalón impermeable resistente y demás pues este es una muy muy buena opción y atención si te gusta también viajar oye la chaqueta de moto dane tonder xpr también es una gran opción la tengo aquí ya ves chaqueta de alta calidad con gran relación calidad precio y que te permite pues adaptarte a las diferentes condiciones climatológicas es una chaqueta touring de manual esto es así es robusta resistente como digo y tiene también membrana impermeable desmontable y forro térmico desmontable también protecciones de nivel 2 en hombros y codos y ventilación para los días de calor un montón también de ajustes y demás es lo que digo chaqueta touring de manual además está a un gran descuento y tienes disponible varias combinaciones de colores distintas así que oye hay que también tenerla en cuenta y atención si quieres complementar pues esta chaqueta y ya también hemos seleccionado este pantalón dane que lo tengo ahí un poquito lejos ahí no te me vayas un pantalón para hacerte un conjunto touring de dos piezas pantalón dane tordi xpr es perfecto para ello ya lo hemos seleccionado un poquito para para estos para los más viajeros se trata de un pantalón ideal como digo para viajar en moto muy robusto muy cómodo con protectores de nivel 2 en las rodillas y también con membrana impermeable y forro térmico desmontable que hace calor pues lo quito además también tiene al igual que la chaqueta entradas de aire para los días de calor y es exactamente lo que estás buscando para tus viajes en moto y que ahora también está a un súper descuento con un precio muy rebajado a tener también en cuenta y no salimos del tema de los pantalones porque otro concepto de pantalón de motos son los vaqueros lo hemos hablado muchas veces también en el canal pantalones que parecen de calle pero que esconden protectores en las rodillas muy resistentes a la abrasión un ejemplo son estos vaqueros los alpinestars victory denim son unos vaqueros pues algo elásticos ya ves con tejido denim y kevlar protecciones bio flex en las caderas y en las rodillas y las costuras también están reforzadas también pues tiene un montón de bolsillos y elementos reflectantes para los días pues de baja luminosidad para las ocasiones pues más de poca luz vaqueros son perfectos para tu día a día pues para ir a la oficina para hacer tus recados etcétera para ir bien equipado a la donde sea pero que esto no se convierta en un engorro pasan muy desapercibidos prácticamente parecen de calle como digo y son muy muy cómodos unos vaqueros hazme caso si te mueves en moto a diario son una muy muy buena opción oye chaqueta master dainese master goretex una de las chaquetas mejores chaquetas sport touring del mercado ya que entre otras características equipa una membrana goretex aquí lo pone oye no hay trampa ni cartón se trata de una chaqueta muy resistente fabricada en nylon 6.6 chaquetaza de manual protectores en hombros y codos de nivel 2 con placas rígidas de pu cubiertas de piel ya ves en los hombros y además le podemos incluir tanto un protector dorsal como pectoral pro armor chest 2 así se llama que no vienen incluidos pero que también te dejaremos un enlace en la descripción hay que resaltar que tiene detallitos muy cuidados tope de gama que la hacen una chaqueta extremadamente cómoda ya ves polainas en las mangas por ejemplo cremallera de conexión con el pantalón entradas de aire directas pues en la zona pectoral para los días de calor termoselladas forro térmico desmontable un montón de bolsillos chaqueta sport touring de manual flama tope de gama si buscas una chaqueta de alta calidad pues esta dainese sport master goretex es una gran chaqueta y además ahora le hemos rebajado y tiene un muy buen descuento lo puedes combinar también con un pantalón a conjunto que sepas que también vamos a rebajar para que te hagas un conjunto dos piezas perfecto y seguimos oye con este listado de las mejores ofertas de del black friday y hemos seleccionado lo mejor pues los alpinestars sp1 v2 ya veces unos guantes racing de caña larga con refuerzos de arámida un protector en los nudillos de pu inserciones elásticas y el característico puente entre el cuarto y el quinto dedo de alpinestars de para evitar la torsión en caso de caída es un guante perfecto para conducción deportiva pero sin dejar pues atrás la versatilidad lo tienes también disponible en varios colores distintos así que puedes elegir el que el que te guste más el que combina más con tu moto yo que sé y además están a un gran descuento guante de manual perfecto y por último casco de motos hoy en xr hemos dejado lo mejor podríamos decir no lo mejor pero una de las mejores ofertas para el final uno de los cascos más vendidos de la historia de motocar el show y nxr es todo un icono es un cascazo con el que no te vas a equivocar tienes un montón de reviews de análisis de nuestro canal es un casco versátil deportivo de corte deportivo con doble hebilla detalles de calidad materiales de calidad evidentemente soy marca de la casa un súper casco y que ahora dependiendo también de la gráfica que escojas está a un súper descuento es la primera generación del soy en xr continúa siendo súper válido un casco perfecto tanto para moverte para durante el día a día para viajar para entrar en circuito es un casco pues un todo en uno con el que no te vas a equivocar y como digo ahora mismo lo tienes con una con un gran descuento de cascazo de manual bueno hemos intentado hacer un poco de resumen de las de la cantidad de ofertas que tenemos en el black friday hay muchísimas ha sido complicado poder resumirlas todas en un vídeo te dejaremos un enlace en la descripción atención familia con todos los precios actualizados al detalle porque es muy seguro me juego las habichuelas que durante el black friday todo el mes del black friday de motocar pues iremos ajustando y quizá bajando un poco más el precio para poder ofrecerte las mejores ofertas y el mejor equipamiento de moto ir seguro pero que vayas también pintón también te recuerdo al final de los vídeos que te dejaré todas las ofertas del black friday que tenemos por si quieres pues perderte por ahí y encontrar también tu caprichito y que si te ha gustado este vídeo y ha sido útil pues no está de más que nos dejes un buen like un buen pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte a este canal para que la comunidad motera de motocar pues vaya creciendo día tras día hasta la próxima